El brazo principal del tridente mide 183 metros. Los dos exteriores se extienden a lo largo de más de 100. Los trazos efectuados sobre la arena tienen una anchura superior a los 3 metros y una profundidad de algo más de 1. Las crónicas de la conquista explican que los colonizadores creyeron que aquella señal era un signo casi divino que les otorgaba permiso para ocupar y cristianizar a la región inca que se asentaba aquí como heredera de las culturas de Paracas que dominó el lugar hace 2.000 años y de la de Nazca que hizo lo propio hasta hace 1.500 años. Como ocurre con las famosas líneas de Nazca, este candelabro ubicado en Paracas parece una señal efectuada para verse o bien desde las alturas o bien desde muy lejos. Sin embargo, su posición sobre una empinada ladera que mira al mar nos indica bien a las claras que fue diseñado para divisarse cuando se llegaba desde allí. Por ello, la arqueología oficial ha interpretado que la función del tridente era similar a la de un faro, una señal que permitía a los navegantes de tiempos pasados surcar las aguas que nacen en los peligrosos acantilados de la zona. Pero esa hipótesis no responde a casi ninguna pregunta. Durante años cobró fuerza una hipótesis que lindaba con la ciencia ficción. La banderaron los astroarqueólogos, los investigadores que buscan huellas de las visitas de seres de otros mundos en el pasado. Decían que el candelabro era una suerte de señal para los dioses, de seres que llegaban desde las estrellas que venían en sus naves sobre el Pacífico para que supieran dónde se encontraba la planicia de Nazca en donde se hallan las famosas pistas, pistas sobre la arena que estos mismos estudiosos identificaron con una especie de aeropuerto. Pero tampoco esta hipótesis soporta un mínimo análisis crítico. Las mediciones efectuadas en el lugar demuestran que el candelabro tiene una orientación norte-sur casi perfecta. Esto quiere decir que no apunta hacia Nazca, sino más bien hacia la ciudad costera de Ica. Sin embargo, los estudiosos sí coinciden en señalar que existen puntos en común entre el geoblifo de Paracas, el que nos ocupa, y otros como los de Nazca y Palpa. Cuando las tesis de los astroarqueólogos pasaron a un segundo plano, empezaron a resonar las propuestas mucho más serenas y científicas de los arqueoastrónomos. Estos investigadores, que no hay que confundir con los anteriores, apuestan por estudiar los vestigios que nos llegaron las civilizaciones desaparecidas desde una óptica astronómica. Han demostrado que muchos monumentos son algo así como planisferios celestes grabados en la Tierra. Han sido estos estudiosos los que pusieron una solución al misterio, esta vez sí, que parecía encajar con la realidad. La astrónoma Philius Epitluga identificó en Nazca algunos geoblifos que representan la posición de las tres principales estrellas del cinturón de la bella constelación de Orión. En concreto, uno de ellos, que representa una enorme araña, puede utilizarse como un observatorio para seguir las posiciones de las estrellas de Orión a través del tiempo. Sobre recordar que, según muchas tradiciones y leyendas, Orión era el punto de partida de los dioses civilizadores. O si fuera poco, el investigador de origen necipcio Robert Bowal averigó que los tres brazos del tridente de Paracas señalan en el cielo la posición de las tres estrellas de Orión hace algo más de 10.000 años. Esta alineación astronómica también fue detectada por Bowal, por ejemplo, en las tres pirámides de Giselle y en las principales edificaciones de otras culturas del pasado. Sin duda, algo ocurrió entonces en esa fecha, algo que apuntaba a la Tierra desde la lejana constelación de Orión.